TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La gobernación de Casanare y la alcaldía de Trinidad, con el apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entregaron a la comunidad triniteña la primera fase de un malecón que embellece y sirve como protección para más de 15.000 personas que habitan este territorio. Hoy podemos decir que esta primera fase, que son de aproximadamente 757 metros de longitud, se ha culminado con una inversión de 3.856 millones de pesos. Igualmente, el alto funcionario anunció el apoyo económico del Gobierno Nacional para la construcción de la etapa final de esta obra. Pero viendo la gestión, el compromiso que tiene la Administración Municipal y la Gobernación, se nota que falta un segundo tramo. Hoy, bajo ese escenario, pude anunciar que la unidad va a financiar el 50% de la segunda parte, es decir, unos 2.300, 2.400 millones de pesos adicionales. De esta manera, el municipio de Trinidad no solo contará con un mecanismo de alta protección para sus habitantes, sino también dará la posibilidad de explotar su economía por medio del turismo. Aparte de ser una obra protectora, siempre también hay un potencial turístico para esta región. Es lo que estamos buscando en este momento, es desarrollar el turismo a través de estas obras de protección. Yo hago un llamado a la comunidad para que cuidemos, a tener pertenencia por esta obra, que su objetivo, cuando se proyectó y se ejecutó, es prevenir inundaciones al municipio de Trinidad. Esta obra es de todos y el llamado es para que entre todos la ayudemos a cuidar. Una vez más, la Administración Departamental Casanare con paso firme le cumple a su comunidad, que además, por el excelente manejo dado a la maquinaria dedicada a la gestión del riesgo, recibe como retribución otro vibro compactador, que se suma al kit de 17 máquinas dedicadas a dicha labor. Debido al buen uso que se está haciendo en la maquinaria, nos va a entregar un vibro compactador más para seguir agrandando el banco de maquinaria que hace mucha falta para todas las comunidades del departamento. Por cosas como estas, la gestión del riesgo se ha constituido en nuestro departamento como uno de los reglones más importantes. Se puede dar un balance muy positivo a esta visita, donde las obras de litigación están funcionando, donde los trabajos para la prevención se están realizando, donde la gestión del riesgo como departamento es ejemplar a nivel nacional y sobre esa base quiero decir que nuestro punto de cierre ha sido un cierre altamente positivo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.